Rosa Barbarito detalló cómo era la vida sexual de Luisito Rey y Marcela Basteri, les gustaba probar nuevas experiencias en el ámbito sexual. Foto tomada de la web desde el estreno de la serie biográfica de Luis Miguel sus padres se han convertido en el centro de atención en las redes sociales. A partir de que el cantante decidió compartir sus historias de vida, en cada uno de los capítulos de la serie se han revelado uno que otro secreto de sus progenitores de acuerdo a Publímetro. Algunos de los personajes que han tenido alguna participación en la serie de Luis Miguel, han desmentido o confirmado la ficción que vemos domingo con domingo a través de Netflix o Telemundo. Shakira y Maluma se vuelven tendencia en redes, lanzan, clandestino, pero esto no es lo único, pues están reviviendo los misterios que cubren la vida oculta de Luisito Rey y Marcela Basteri. El programa Ventaneando se dio a conocer una entrevista a la excuñada de Luisito Rey, Rosa Barbarito quien confesó las intimidades sexuales del cantante y de Marcela Basteri. Y es que la viuda de Vicente Gallego confesó que en diversas ocasiones hacien intercambio de Paredes.Octima.